56 paquetes con cocaína que iban a ser enviados a Centroamérica fueron incautados por la Armada Nacional en Buenaventura. El alucinógeno con un peso de 67 kilogramos se encontraba escondido en un costal cubierto con bolsas negras cerca a la carrilera del tren por la vía alterna que conduce a la ciudad de Cali. Con esta operación la Armada Nacional evitó que las organizaciones al margen de la ley del crimen organizado especializado se financiaran de esta actividad ilícita del narcotráfico. Las organizaciones del microtráfico podrían obtener más de 56 mil dosis de clorhidrato de cocaína según información suministrada por la Fiscalía Nacional. Al parecer el alcaloide sería transportado a Centroamérica por vía marítima en el Pacífico colombiano. El alijo fue hallado por tropas del Gaule Militar de Buenaventura en una zona abierta donde se encontraba metido dentro de un costal. Esto fue en la línea férrea que conduce de la ciudad de Buenaventura a la ciudad de Cali. En la última semana la Armada Nacional ha incautado más de 100 kilogramos de cocaína en el distrito de Buenaventura.